Hola que tal amigos, bienvenidos al canal, en esta ocasión vamos a ver un video que se viralizó allá en Estados Unidos y tiene que ver con el coronavirus, un hombre de color, una persona aquí en este vagón agrede de manera verbal y físicamente a un hombre asiático por el hecho de que pues quizás se ha portado el coronavirus es la percepción que tiene este hombre y entonces empieza a rociar un desinfectante en frente de este hombre sin mas vamos a ver que es lo que sucede I don't want him under me Tell him to move Tell him to move Move ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Cómo hubieras actuado? Me gustaría que hagas tus comentarios no olvides suscribirte y nos vemos en un siguiente video No olvides suscribirte y nos vemos en el video No olvides suscribirte y nos vemos en el video No olvides suscribirte y nos vemos en el video